Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande, arquera. O aún mejor, una princesa arquera. La magia llega a Tuxla Gutiérrez. ¡Vamos! 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 Al circo Atay de Hermanos. Es el auténtico y original circo Atay de Hermanos. Gran Premier, sábado 25 de diciembre. Funciones, 6 de la tarde y 8, 30 de la noche. Instalado junto a Home Depot. Gran Premier, sábado 25 de diciembre. Con la calidad y garantía del único y original circo Atay de Hermanos. ¡Vamos! ¡Comienza esta fiesta ahora! Porque febrero es para reír con los amigos. Prepárate para un día súper especial. Con historias románticas. Nunca pensé que el amor podría causar tanto problema. Cartas de amor. Y mucho más. Especial de San Valentín. En el 14 de febrero. En el pan de Bucky Channel. Yo soy Bean. Un frijol que germinó y vino a dar a Mesa Grande. Un lugar increíble para hacer arte. Algunos aquí parecen haber nacido muy talentosos. ¿Será que alguna vez logré crear una gran obra de arte? ¿Quién sabe? Pero hay algo que aprendí con mis amigos. Ser tú mismo ya es un arte. Cada día. Cada día. Estén. Tenidos a viernes en el FanDodoc Channel. ¡Ay, chico! ¡Esta pelota era tuya! Es que me está ardiendo todo el cuerpo. ¿A ustedes no les arde? No, porque nos pusimos protector solar. ¿Qué protege nuestra piel de los rayos solares? ¿Esta crema? Sí, al colocarnos el protector solar, actúa como una defensa que hace que los rayos reboten. Ayudando a evitar las quemaduras solares. ¡Ahora sí voy a poder ganar todos los partidos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Ahora sí voy a poder ganar todos los partidos!